Aquí está aquí el candado, que hay un candado. Sin barrio. Eran dos. A la puerta, solo hay un candado. Eran dos, y él vino para irse a sacar. Se ha escapado. ¿Dici? ¿La luz? ¿Hay la luz? Ah, sí. No hay tele. Ella dijo que hay tele. No hay tele. Garrafas. Sí, no hay garrafas. Es cocina. Cocina tampoco. Sí, pero no hay garrafas. No hay garrafas. No. No hay tele. No hay nada. No hay. No hay. Abre eso. Más luz. No hay nada. No. No sé qué ha hecho. De repente se lo ha llevado a ver la tele. Porque él ha venido. No sé qué ha hecho. No. No es. No hay nada. No hay. No hay. No hay. Solo dice. Está todo. Solo. Toda su ropa. Ropa. Mesa. Toda su ropa. No hay nada. Y su cama. Su cama. Dice que esa cama lo debe. Dice mi amor. Ay, Andrés. Yo le he hecho una cama y no me ha pagado. Dice. Mire, bonita. ¿Y cuánto sale dando? No sé. Yo pensaba llevarlo todo allá a la casa. Claro. Porque ¿dónde vas a poner la cañería? La cañería yo creo que... Tiene que estar reocupado el cuarto. O a este lado. No, a este lado. A este lado, ¿eh? ¿Va a ser a este lado? ¿Ponérselo todo en su cama? ¿No? Todo en ese lado. De donde se me va a hacer el espacio? Yo creo que acá va a hacer porque... George, no. No molesta cajito. Esto tiene que salir. Todo esto tiene que salir. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Metal? Eh... ¿Metal? ¿Rotero? Sí. Yo... 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 Pero no hay nada, no hay garrafa ahí, no hay tele también, no hay tele, nada que trapo nomás. Puro trapo nomás. ¿Qué voy a hacer con este traperín? Yo he botado mi cosa ya, mire, no le gusta esos montones. Esto ahorita me dicen, yo le he hecho ese catre y no me ha pagado. Yo le cobré a ella y después llegó él y pelearon, pelearon harto, por la madre. El hombre es mentiroso. Él dijo, pago, pago. No sé. Bueno pues, ahora ya. A su cama, ¿no ves? ¿Y aquí cuándo van a venir? Dice que mañana, 1 de marzo. Alguien lo ve a la otra casa, igual dijo tu mamá ahora esta mañana. Pero esta bicicleta, no te creo eso. ¿Haces asalto de abajo, mire? Ay, no. Vamos a dejar usted de abajo. George. Para aquí. Hola. Yo creo que no vienen las mujeres. Si no hay, la tele, la garrafa. No, pues no hay cosas que ella le pese aquí, digamos. La garrafa o la tele. Hay dos de esos, yo pienso solo uno. Ay, qué bonito, ¿no? Es un toco. Es un toco. Tres, no hay. Bonito, soy. Este parece que lanza acá a ver. Me gusta hasta el modelo de la cama. Cuatro, sí. Y mi marido me lo encargó a ver un huevo de sillón. Nunca lo hizo. Cuidado, George. Va aquí. Hola, baby. ¿Qué es eso? Ropa también. ¿Más ropa? No, ropa. Zapatos. Zapatos. Sí, el huevo. No, no. Aga. Es lo poco. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Es que se quedó. No, no, no. y eso es por una venta ah George get out of the way y 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 no me realizan y los silencios yo voy a seguir y la luz la luz gatito 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 hola gatito me dice donde es mi gente falta ahí abajo falta abajo esos perros malos esos perros también esos perros también los perros ese es de ella si ataca ataca a la gente pobre eso es delito también claro hola ok ok y eso está bien ok ok y ok ok ok